Luego de publicar una story en donde anunciaba oficialmente su soltería, Yailin realizó un live en su cuenta de Instagram mientras escuchaba música en un vehículo. Pero lo curioso aquí es que se le vio escuchando y cantando únicamente temas de Anuel. Al mismo tiempo en sus stories puso dos canciones de Anuel, cuyas letras se podrían interpretar como si fuesen pullas para un ex. En este caso, el ex de Yailin es 6ix9ine. Más recientemente se ha visto Yailin en la ciudad de Nueva York, ciudad de origen de su expareja 6ix9ine, lo que deja en duda si está la puerta abierta a un reencuentro entre ambos, para una posible reconciliación. A continuación, algunos de los videos de Yailin en la Gran Manzana. ¡A la ciudad de Nueva York, 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 la ciudad de Nue le voy a enseñar a mi amor y se llama el plátano mi gente fue un placer estar con ustedes ay estoy muy cansada pero que vive el plátano que vive el plátano y 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